Frenadeso Noticias En el presupuesto del año fiscal 2019, aprobado en el año fiscal o en la Asamblea Legislativa del año 2018, había un proyecto de inversiones que contaba en la construcción de 10 nuevos remolgadores, la adquisición de un dique flotante para el mantenimiento de nuestra flota y los equipos mayores que no caben en el dique de la Autoridad del Canal de Panamá en la División Industrial, en Monjos, Monta Esperanza. Además de eso, la construcción de una grúa flotante, que es la Panquíaco. Este presupuesto, solamente de inversión, se ejecutó la compra de la grúa Panquíaco, la cual está actualmente en operaciones. La compra de los 10 remolgadores no se hizo, la adquisición y la construcción de un dique flotante no se hizo, pero si vemos la noticia de la época, del año 2018, esto era para hacer sostenible el Canal de Panamá. Y sostenible, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que mantener una autonomía en lo que es el mantenimiento, cosa que no tenemos ahora mismo porque los equipos flotantes mayores no caben en el dique seco de nosotros. Dos, el número de remolgadores de aumento de la flota, que actualmente ronda por los 52 remolgadores, no se da abasto. Dos, el número de remolgadores de aumento de la flota, que actualmente ronda por los 52 remolgadores, no se da abasto.